¡Hola chicos y chicas! ¡Hola chiquitilina preciosa! ¡Hola chicos y chicas! ¡Cocutico-tico-tico-lo-lo-lo-lo-lo! Pues nosotros que cada rato estamos jugando obis, pues ahora nos metimos en un obis más complicadillo. Así es. Creo, porque no lo hemos jugado nunca. Y se llama... ¡No, stop, obis! ¡El obis de la muerte! Sí, chiquita. Aquí, en este obis, el chiste, las reglas es que no te tienes que detener más que cuando llegues. Porque si no te mueres. ¿A poco? Te mueres, sí, sí, sí. ¿Y cómo sé o qué o cómo? Ah, porque mira, cuando hagas la prueba, cuando estás jugando, detente y te mueres. Arriba, mira, ven, ven chiquita. Arriba. Arriba. ¿Me paré? Ah, mira, mira. Aquí en la parte de arriba, si te fijas, viene un escudito en color verde que dice safe. Bueno, mientras esté ese, no hay problema. Pero cuando se pone en rojo, dice no stop. Y si ahí te detienes, ahí te mueres. Ah, ok. O sea, por ejemplo, aquí dicen que no pare aquí. Ajá. Entonces tengo que seguirle, seguirle, seguirle. Y aquí, hay zona segura. Ah, bueno, sí. Aquí en el checkpoint, entonces. Sí, aquí en el checkpoint, ahí te puedes detener. Creo que sí, creo que sí. Que dice que el 95% de los jugadores no, que qué. No pasan en la etapa, la stage 60. ¿A poco? Bueno, chicos, pues vamos a ver, vamos a ver qué tal nos va, porque dice que se va poniendo cada vez más difícil y complicado, creo que sí. A ver, aquí, por ejemplo, aquí me puedo parar, ¿verdad? Sí, Guti. Vamos a subirle un poquito más al volumen, vamos a ver para acá. ¡Vamos, Coco! Mira, ahorita está bien tranquilo, pero yo me imagino que se va a poner... Pero, Guti, pero si te paras, ¿al cuánto tiempo te mueres? Instantáneo. Yo creo que pasé un segundo. No, no sé. A ver. Mira, estoy parada. ¿A poco? ¿No muero? ¿Eh? ¿Cuál? No muero, Guti. Estoy parada y no muero. Ah. Pues más tiempo, ok. A lo mejor es más tiempo, ¿no, Guti? Yo creo. O no será porque entramos y vimos a ver cómo estaba el juego y jugamos tantito. No sé, Guti, no sé. Bueno, pues a lo que sea, vamos a seguirle, Guti. Es que a lo mejor te dan un tiempo, yo creo. Vamos, vamos, a vos. A lo mejor te dan un tiempo, no sabemos. Vamos, vamos, corre, corre, corre. Es que no quiero investigarlo, chicos, porque no quiero morir. No quiero investigar, quedarme mucho tiempo sin avanzar, Guti. Sí, no, no, no. Lo mejor es así no tanto tiempo, creo que sí. Pero también te mata esto, ¿no? O sea, te mata lo iluminado. Sí, 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 creo que sí. Te mueres como cualquier obi. O sea, no pares, no pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue. Y este, y que no te mueran las cosas. Es como un obi, chicos, es como un obi normal, ¿no? Si tocan las cosas que están iluminadas, se mueren. O si te caes, te mueres. Pero le añadieron. Si te detienes, te mueres. Te mueres, sí, creo que sí. Si hablas, mueres. Si respiras, te mueres. Si bailas, mueres. Adiós, adiós. No me tengo que parar, no me tengo que parar, no me tengo que parar. Pero fíjense, chicos, está padre porque, o sea, quiere sacar retos más extremos y esto me gusta, me gusta. A mí me gusta mucho, chiquitilina. Ahí, chicos, también tiene una música bien padre, pero se la tuvimos que quitar porque luego nos cae el copyright, así que. Así es. Entonces dice que si eres capaz de llegar al 60, que muy poco lo hace. Pero pues ya estamos en el 16, Guti. Ah, pues es que nosotros somos muy pro. Todos los días jugamos hobbies. Claro que sí, creo que sí. Y vamos para acá. ¿Lo superaremos, chicos? No lo sabemos, creo que no. No lo sabemos, no, no, no. Bueno, aquí dice el stage 60, pero yo no sé si en qué momento cambia de dificultad el lobby. Ay, quién sabe, Guti. Estamos en la zona roja todavía. Ay, 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 no. Me amolí, me amolí. Se amolí, me amolí. Ay, es que tenía que brincar aquí. No lo vi. Pero te moriste normal. Ay, que se iba a decir, ya se me olvidó. Sí, normal. Normal, normal, Guti. Ay, esta cruz, esta, esta. Ay, está muy delgadito esta cosa. Ay, chiquita. Ah, lo bueno es que no te empujas, Guti. Ah, sí, eso es lo bueno. Ah, que yo le estaba diciendo que estamos en la zona roja todavía, apenas, Guti. ¿Zona roja? Sí, en la línea de abajo del mapa. Ah, sí, chiquita. Entonces, la zona gris yo creo que debe ser la complicada o que uno se... Se me hace que sí, se me hace que cuando cambiemos de zona de color... Ahí va a estar más complicado. Se va a ir, sí, se va a ir complicando más. ¿Dónde viene, chiquita? Pero estamos en... Ah, estoy detrás de ti, Guti. Aguas, aguas, aquí bajando. Pero la zona roja todavía no acaba. ¿Cómo está esto? ¡Ay! ¡No lo vi! Te dije aguas, aguas. Oye, pero cuando uno se muere no hace el clásico... No, aquí es otro efecto. Es que estamos en un mundo de hobbies, chiquita. Ah, no, pero los hobbies hacen el... Sí, Guti. Ándale, sí. Ah. Ah. Muy bien. Muy bien. ¿A poco no has muerto, Guti? No, no he muerto. Ay, yo pensé que ya habíamos llegado aquí. Zona completada, Guti. Emblema. ¿A poco lo ha completado? ¡Ah! ¡Chiche! Oye, chiquita. ¿Te has dado cuenta, Guti? No. Chiquita, no, me di cuenta. Ah, entonces aquí, chicos, ya se vuelve más difícil, ¿no? ¿A poco? Yo creo. Pues yo lo veo fácil, claro que sé, claro que sé. Ah, chiquita. Es que como probamos el juego, por eso no nos moríamos. Porque si te fijas, ahora sí los checkpoints sí están brillando cuando los agarramos. Poco. Pero como lo habíamos jugado en la primera parte para ver cómo estaba el juego. Oh, oh. Oh, oh. ¿Cómo tipo tutorial o qué? Sí. No, 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 no. Es que como que se grabó el juego, chiquita. Te guardan tu... No, stay long. ¿Cómo? Ah, sí, que no te quedes ahí en esas porque desaparecen. Ah, sí, ya lo vi. Es que como somos tan rápidos, di cuenta, me doy, claro que sí. Ay, ay. Ay, ¿qué es esto? Ajá. Ay, lo bueno es que esta zona es segura. Ay, yo no alcancé a leer el letrero que estaba ahí. Yo lo leo por ti porque soy bien pro y me regreso, dice. Ah, dice que está muy bien, que tengas un descanso, que te des un descanso. Ah, ¿a poco, Guti? Sí, qué gracia, sí. Te reto a la torre del infierno, Guti. Ah, uy, ¿a la torre del infierno? Nah, es que la torre del infierno está... Ah, ¿por qué no estoy saltando? Aplástenle el botón, Guti. Aplástenle el botón. Wachau, con estas cosas plataformas. ¿Dónde está el gogo? Ahí viene el gogo. Acá estoy. ¡Ese gogo, Guti! ¡Guguti, gogo, Guti! ¡Guguti, Guti! ¡Guguti, Guti! Dice, ¿qué dice? ¡Ah! Un gogo con las plataformas. Que tengamos cuidado con esas... ¡Ah! ¡Ah! No, como que te empujan, yo creo, ¿no? ¡Ah! ¡Ey! ¡Te resbalas, ahí! ¿Qué pasó? Ah, pensé que me habías empujado, Guti. No, te resbalas, te resbalas. ¿Qué onda, Guti, gritón? ¡Ah! Es que se me pegó de la... Master... ¡Ah! ¡Me estás diciendo gritona, chicos! ¡Ah! 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 ¡Por ahí no es, chiquita! ¡Por esa finura no es! ¿Cuál finura es? ¡Ah! No, una que yo pensé que sí era. ¡Ah! ¡Me quedé parada por estar viendo! ¡Ah! ¡Me caí! ¡No me acordabas, Guti! Que no puedo quedarme tanto tiempo parada. ¡Sí! ¡No! ¡Ándale! Aquí ya la están complicando. ¡Ah! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Ah! Chicos, ya la iba a pasar. ¡Brencando! ¡Brencando! ¡Brencando sin parar! ¡Brencando! 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 ¡Y me he ponido! ¡Ah! Aquí ya se está poniendo más complicado, chiquita. Sí, Guti, ya está más complicado. Y eso no me gusta. ¿Por qué dices que por la finura no? No, por esa finura. No, por ahí, ¿no? ¿Ah, sí? Pues me dijiste. Yo tuve que esquivar, Guti. A ver si me he ponido por ahí. Es que yo no me di cuenta que estaba eso rojo ahí. Lo pisé. ¡Ay, Guti! Yo no sé por qué te hago caso, Guti. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pues brincando, Guti. ¡Ah! ¡Ah! Es que me ves lagueada. Sí, te estoy viendo lagueada. Sí, yo también te veo lagueado. ¡Ah! Pero ahí puedo esperarme paradito porque luego sí me quedo parado. Sí, en medio. En medio no pasa nada, Guti. Ah, pero como me quedo parado no me muero. No, vea. ¡Ah! Sí, es cierto. No me acordaba. ¿Se me olvida, Guti? Sí, ya sé. ¡Ay, chicos! ¡Ay, chiquita! ¿Qué es esto? ¡Wah! 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 Ya la están complicando un poquito, Guti. Mira, chiquita, lo que sigue. ¡Ay, chicos, 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 chicos y chicos! ¡Oh! ¿Qué tienen que ver las chicas, Guti? Eh, pues es que me dan su apoyo moral. Chicos, 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 pobrecitos. Ellos tienen la culpa, Guti. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡No, no! ¡Stay 50! ¡Estay 50! Zona completa. ¡Geyeya! ¡Geyeya, chiquitilina! ¡Oye, chiquita! ¡Stay 50, Guti! Mira, dice, ¿estay 50? ¿Pero le jugamos otros stage o qué? Uno más, Guti. A 60, ¿no? Llegamos al 60. Vamos a llegar al 60. ¡Oh, es para arriba! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios! ¡Ay! Tienes que ir para el frente. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! Aquí saltando por... Aquí la clave es saltar, chicos. O sea, salta, salta, sin sentido. Sí, salta. Sí, creo que sí. ¡Ay! Chiquita, al que sigue está bien difícil porque luego se laguea. ¿Y para qué quieres? Sí, oye, Guti. A lo mejor llegamos al 60, al que supuestamente dicen que está bien difícil. ¡Ah! ¡Me mató al final! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Coco, co, 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 co. ¡Ahí está! Esto se va a caer, ¿eh? ¿A poco? Sí. ¡Sí! ¡Ah! Voy derecho y no me quito Y me quito y no voy derecho Voy derecho y va arriba Y para arriba Ay, chiquita, estoy en el Stage 56 Lo vamos a hacer Los gotis Stage 57 Ay, no, pero lo que sigue Está bien raro ¿A poco? Ay, no, pero ya, ya, ya A lo mejor ya le encontré la mañana ¡No! ¡Mendoza! ¿Qué, Gati? ¿Qué es eso? Ah, me adelanté, chicos Me adelanté, tengo que esperarme Ay, también mi chiquita se adelantó Ay, pero como, ¿son dos o es uno? No, son dos, pero tienes que aventarte en uno Así Y luego brincará la plataforma Pero tiene que estar bien ¡Eh! ¡Ah! ¡Porque me quedé de parado! Sí, Guti ¡No! Es que, ¿sabes qué, Guti? O sea, este Quédate brincando Se me hace que si te quedas brincando en un solo lugar Ahí ya no pasa nada Ah, poco Ah, bueno, vamos a ver Sí, a mí se me hace Vamos a ver, porque ya me morí muchas veces Y no me quiero morir más Sí, a mí se me hace que es así, chicos O sea, así Sí, así es ¡Ah! Me caí Ah, es que esa parte sí está difícil, Guti, ¿eh? ¡Vamos, Guti! Tenemos que llegar al stage 60, Guti Sí, claro que sí Claro que sí Ay, qué gritona, ¿verdad? Sí Pero está bien, porque me das ánimos Claro que sí Ay 58, chiquita ¿Y este qué? ¿Eh? ¿Qué me mató? Yo no sé Ah, es que tocas la... No toques el borde No toques el borde Ah, ok, sí, 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 sí ¡Este es 59! Vamos Acuérdate que aquí está resbaloso Aquí está resbaloso ¡Ah! Está resbaloso, chiquita Está resbaloso Sí, tienes que hacerlo brincando ¡Ah! ¿Por qué le hiciste? ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ah! Ahí disculpen el botonero de nuestros controles, Guti ¡Ah! ¡Me caí! Esta plasta de botones Es que, ¿sabes qué es lo difícil, chiquita? ¿Qué? Que uno tiene que estar... Tienes que estar cambiando la cámara de lugar para ver Y... Sí Y ahí Es el problema, 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 problema ¡Ah! Y brinco, y brinco, y brinco, y brinco, y brinco ¡Ay! Ahí va, llega ¡Ah! Vamos ¡Llegué! 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 Stage 60, stage 60, stage 60, chiquita Tú puedes, tú puedes Llegaste, Guti Sí, sí, sí Ven, ven, ven ¡Ay! Ya está ¿Por qué estaban diciendo que la stage 60? No, pues quién sabe, está bien fácil ¡Ah! 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 Ay, no podemos tocar las de estas... ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Es que no puedes tocar la orilla ¡Ay, ay, ay, mamá pingüina! ¡Eh! Son bien troll, Guti ¡Ah! Es que con tantito... No, me voy a ir saltando Ya me harté O sea, la clave siempre en la vida es saltar Porque si no, no saltas, no ganas ¿A poco? Yo no gano No, Guti Me la pasé, salte y salte Yo no, yo no, yo no gané saltando ¡Ah! ¡Cocote! Saltando sin parar Esa es la clave en la vida ¡Ah! ¡Chiquita, no puedo! Me estoy desesperando Estoy 61, chicos Claro que sí Me estoy desesperando Brinca, Gordi Sí, pero no Siempre caigo en donde no debo Caer Mira ¡Ah! Ya estás desesperando Ahora ¡Ay! 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 ¡Es que me quedé parada viendo! Acá Brinco, brinco, brinco Brinco, 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 brinco Brinco ¡Ah! ¡Cigüeña! Me caí Es que brinca todo lo contrario, Guti De las plataformas No, sí, 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 sí Eso ya me lo sé, Quintilina Pero tengo que brincar rápido Porque si no, no llego ¡Ay! Mira, dice Dale Ah, que están muy chiquitas las plataformas Pero esta plataforma se desaparece ¿Eh? Ah, no Ah, me quedé parado ¡Ay! No brinqué Digo, o sea, me pasé ¡Ay, no! ¿Soy una nube acaso o qué? Eh, no, chiquita ¡Ay! Tú no digas eso Respawneé como nube, Guti ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Eres una nube! ¡Qué bebé! ¡Eres una nube! ¡Eres una nube, chiquita! A ver, déjame regenerar A ver si me quitan los nubes, Guti Ah, sí, ya Es bien bonita, papi Como nube también ¡Ah! También te resbalas ahí Sí, sí, sí Te resbalas, te resbalas Vamos a ver Es que aquí la clave es brincando, chicos ¿Por qué sí, no? No, uno, no ¡Ah! ¡Ay! Hijo su Nivel 60 ¡Ah! Ah, pero que no te puedes quedar mucho tiempo parado ¡Ay! ¡Ay! Ya llegué, ya llegué ¿Cómo pudo, Guti? ¡Qué loco! ¡Ay! ¡Ay! Ahí está ¡Ay! ¿Eh? ¿Por qué no saltó? No me sirvió el botón ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Chiquita, no sé cómo lo hicimos Yo no sé cómo lo hice ¡Ay! No, pues está muy complicada Pero me parece que fue un chiripazo El control, chiquita ¿Cómo lo tengo el control? Todo sudoroso ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡67, chiquita! ¡67! Es que sabes que, Guti, vamos a terminar la barra roja, ¿no? Yo creo que ya la vamos a acabar Tampoco ¿Aquí cómo es? Es en el de en medio Es en el de en medio Es en el de en medio El cuadro ese que desaparece El cuadro que está ahí en ese precipicio Pero en el de en medio Un cuadro que se ve ¿Y ese qué? Ese saltas Saltas Te manda ¡Ah! 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 Me caí Pues expliquen ¿Por qué no explican? ¡No lo puedo creer, Guti! ¿Qué? Yo todavía no llego, chiquita Yo todavía ¡No lo hicimos! Todavía lo creo Todavía lo creo Voy a esperar a Guti ¡Ah! ¿Para dónde tengo que saltar? Pues para... El frente A ver ¡Vamos, Cocoti! ¡Coloti, Coloti! ¡Coti, Cocoti! ¡Coti, Coco! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Oh, chiquita! Ya nomás nos falta esto ¡Sí! ¡Eh! ¡Cocot, mira! ¡Lo hicimos! ¡Eh! Llegamos a la zona 70 ¡Somos unos campeones! ¡Claro que sí! ¡Claro que chiquitito! ¡Ay, chicos! Este juego está, pero... Mira, y todavía falta llegar ¿Hasta dónde? Verde, azul, azul ¡Ay, todavía faltan muchos! Sería padre acabarlo todo, ¿verdad, Guti? Sí, hasta el gris Bueno, chicos Espero que les haya gustado Si quieren que sigamos haciendo este hobby Que está bien padre No lo conocíamos bien Este, pues denle like Y coméntenlo Díganlo en los comentarios ¿Verdad, chiquitilina? Así es, Guti Me gustó La presión, el estrés La tensión Me gustó, Guti Bueno, a mí también Me gustó Me gustó mucho Me gustó Bueno, chicos Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Los queremos mucho Bye, bye Bye Piqui, 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 p Gracias por ver el video.